Canarias se prepara para un verano seco y con alto riesgo de incendio forestal. El Cabildo de Tenerife ya ha empezado a tomar medidas y lo vamos a detallar todas estas medidas con Rosa Dávila, que es la presidenta del Cabildo de Tenerife. Señora Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Canarias, Tenerife ha entrado en una situación ya que si consultamos permanentemente el 112, señora Dávila, vemos que nos recuerda que estamos ya en prealerta de incendios casi de forma constante. Desgraciadamente nos vamos a tener que acostumbrar a esto, ¿no? Sí, además no se mantiene solamente para el verano. Como sabes, hemos extendido el periodo de alerta que va prácticamente desde marzo hasta noviembre y podemos tener un incendio en diciembre. Hemos tenido un invierno muy, muy seco y por lo tanto hay mucho material disponible. Y no solamente nos preparamos con la prevención, con un dispositivo mucho mayor que de anteriores ediciones y más medios materiales, mucho más versátiles porque de la experiencia del gran incendio del año pasado en Tenerife hemos podido adquirir vehículos ligeros, autobombas, que se pueden ir por las zonas de interfaz con mucha más accesibilidad, dada la orografía de la isla de Tenerife, más refuerzo y sobre todo más sostenido en el tiempo con esos turnos reforzados. Ya que habla usted de la experiencia adquirida desde ese último incendio, quizás el más voraz que ha sufrido la isla de Tenerife, ¿con qué aprendizaje nos tenemos que quedar? ¿Qué nos ha enseñado ese incendio, señora Dávila? Que estamos en una crisis climática y que los incendios van a ser mucho más virulentos, mucho más voraces, que además por el abandono del campo tenemos los incendios, ya no se quedan en un incendio forestal, sino que llegan muy cerca de las viviendas y que por lo tanto tenemos que trabajar coordinadamente tanto los equipos de las brigadas forestales como con el consorcio de bomberos y los entrenamientos durante todo el invierno y todas las actuaciones de prevención han sido intensas, pero también hay que decir, Estivalis, que es muy importante todo el trabajo, sobre todo de conciencia, y que el 90% de los incendios son por descuido. El factor humano está detrás, de manera que hay que tomar muchísima conciencia de que cuando se dan indicaciones por parte de las autoridades tienen que seguirse estrictamente. Usted hablaba de esas zonas de interfaz, quizás lo estamos viendo cada vez con más frecuencia en los últimos incendios, por eso también es importante que la ciudadanía sea consciente de las limpiezas de los alrededores de sus viviendas. Hemos estado, de hecho hemos sacado un programa que lo vamos a presentar próximamente, el viernes, se trata de un programa de actuaciones en las medianías, donde ayudamos a la limpieza de las fincas privadas y también del monte privado, porque no solamente hay monte público, hay monte privado, y esa colaboración entre lo público y lo privado nos permite tener las garantías de que según se aproxima el verano tenemos limpio todo el entorno de esas viviendas y lo más limpio posible toda esa zona de interfaz. Es complicado, saben que además estamos también poniendo otros métodos, como son lo que normalmente se llaman las cabras bomberos, que limpian esas zonas de fincas privadas y al final ayudas a la ganadería y al mismo tiempo estás limpiando el monte. Es operativo Brifor, como se ha denominado, señora Dávila. ¿Con qué refuerzo va a contar con referencia o con diferencia a otros anteriores? Pues no solamente hay más personal, sino también más medios, muchos más modernos, vamos a tener también disponibles sistemas mucho más modernos, como son los drones, que nos permiten detectar zonas de mayor sequía y sobre todo una mayor coordinación de todo el servicio del consorcio de bomberos y tenemos un dispositivo que supera las 600 personas, mucho más tiempo, se mantienen durante más tiempo y además los helicópteros también operando durante todo el año, de manera que hay una garantía que cuando hay un conato podemos actuar. Y también hay que contar que el 90% de los conatos somos capaces de actuar y apagarlos, pero ya vemos que los incendios pasan a incendios de sexta generación cuando ya toman una biografía y que este año es un año en el que, bueno, estamos en situación de alerta porque hemos tenido un invierno muy duro, hay mucho material disponible, todo está muy seco, no ha llovido y por lo tanto, bueno, de la mínima chispa, mínimo conato, no va a tener que luchar contra la humedad de los montes, todo está muy seco y por lo tanto tenemos que extremar las precauciones. Como usted hablaba también de la colaboración ciudadana, también hace referencia sobre todo cuando hay episodios de altas temperaturas, que la gente sea consciente que si se limitan los accesos al monte se hace por algo, o cuando se limitan por ejemplo hasta los fuegos artificiales o incluso las quemas que puedan ser de rastrojos o de material agrícola. Es fundamental la colaboración, fíjate que ahora vienen días importantes donde se hacen hogueras, es que sepan que está prohibido hacerlo en las zonas de medianías, en las zonas donde están esas zonas de interfaz y de corona forestal, bueno, resulta lógico que si estamos en una alerta por incendio, bueno, pues quedan prohibidas y se acercan San Juan, se acerca San Pedro, de manera que, bueno, las hogueras se pueden hacer con la autorización de los ayuntamientos, pero nunca dentro de la zona de riesgo de incendio y sobre todo extremando las precauciones. Nosotros vamos a reforzar los servicios de bomberos precisamente para donde se ocurren estas, bueno, estas fiestas, estas hogueras, pues poder tener un despliegue importante de bomberos porque a nadie le apetece que una festividad termine en una desgracia, una catástrofe ambiental. Bueno, esto se suma que la sequía que atraviesa la isla ha obligado a declarar esa emergencia hídrica. Este martes se reunía la mesa de la sequía y conocíamos que poco a poco se van cumpliendo esas expectativas, las medidas adoptadas por el Cabildo de Tenerife. Se habla de un 90% ya cumplidas de esas 75 medidas. ¿Cuáles se podrían destacar, señora Dávila? Sí, el decreto de emergencia hídrica fue firmado, lo firmé el 29 de mayo y 20 días más tarde celebramos la mesa de la sequía que lo que hace es fundamentalmente con el sector agrario, las cámaras de agua, con todos los agentes que intervienen en la lucha contra la sequía extrema, pues hacer una relación de esas 75 medidas. Y efectivamente de las 75 medidas ya hay 67 en marcha, en curso, lo que nos permite afirmar que a lo largo del mes de julio vamos a estar en disposición de poner dentro del sistema 12.000 metros cúbicos de agua diario para que nos hagamos una idea. Quienes nos están viendo, nos hagan una idea, son como 5 piscinas olímpicas diarias puestas a disposición fundamentalmente el 80% para el sector agrario. Cuando termine la vigencia del decreto de emergencia hídrica y las obras de emergencia que llevan aparejado y todas las actuaciones, estaremos en disposición de estar introduciendo el sistema 60.000 metros cúbicos diarios y esto nos da una garantía de que teniendo en cuenta que estamos viviendo una sequía extrema y sostenida en el tiempo y que no vamos a poder mirar al cielo esperando a que llueva, pues hay una garantía de abastecimiento, por supuesto, del consumo humano y también de riesgo para el sector agrario. Claro, porque cuando hablamos de emergencia hídrica quizás la población teme, señora Dávila, que vaya a abrir el grifo de su casa y no le vaya a salir agua, ¿no? No, es una garantía, hay que explicar muy bien que cuando se hace un decreto de emergencia hídrica viene a significar lo mismo que cuando estás en un incendio no tienes tiempo material para estar pidiendo o licitando mangueras o es que eliminas todos los procedimientos burocráticos para de manera inmediata actuar para que como veíamos durante el invierno no había llovido y teníamos que tomar decisiones de adjudicación directa de determinadas infraestructuras tanto de desalación, depuración, impulsión de agua caudal que pudiéramos poner disponible de una parte de la isla donde puede tener más agua en otras zonas que el sector agrario está sufriendo más, de manera que eso, bueno, el Cabildo de Tenerife de alguna manera cogía las riendas y no solamente eliminas los procedimientos sino que eres capaz de actuar sobre los caudales que como saben en el caso de Canarias están manos privadas. Bueno, no me quiero olvidar también de una de las decisiones adoptadas en el último consejo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife que tiene que ver con acercar quizás las zonas rurales a las zonas quizás más céntricas a través de una iniciativa que tiene que ver con el transporte, señora Dávila. Sí, como saben la movilidad era una de las prioridades desde que comenzó el nuevo equipo de gobierno y dar soluciones no solamente poniendo más guaguas a disposición, reforzando las líneas de TITSA, manteniendo la gratuidad de las guaguas sino también aquellas zonas rurales dispersas que normalmente la población está envejecida hemos puesto en marcha a partir de septiembre ya lo hemos aprobado y lo hemos licitado para que puedan tener un servicio gratuito a la demanda es decir que mediante una llamada de teléfono o también una aplicación puedan tener un servicio que se va a servir pues bien con taxis o con microbuses que acerquen desde su vivienda o bien al sistema de transporte público de la isla del que presta TITSA o bien a un centro de salud vivienda a los centros escolares, etc. De manera que se pone en marcha para en una primera fase para Arico, Wimar y Fasnia y atiende una población de unos 16.800 habitantes y estimamos que aproximadamente realizaremos unos 17.000 viajes y todo esto de forma gratuita de manera que la población no va a usar su vehículo particular y vamos a acercarlo a esas estaciones de guagua y por supuesto centros de salud a los lugares donde necesiten ir. Bueno, en otro orden de cosas, usted estos días ha referido al caso Numaria y a la implicación de José Miguel Garrido Máximo Accionista del Club Deportivo Tenerife por sus presuntos delitos contra Hacienda ha dicho que el señor Garrido debería dar un paso al costado. Él en una entrevista en esta casa ha dicho que no tenía conocimiento de sus palabras pero aún así sigue manteniendo su posición, señora Dávila. Bueno, en primer lugar no son presuntos, él se ha declarado culpable y por lo tanto ante la justicia ha llegado a un acuerdo con la fiscalía declarándose culpable. El Cabildo de Tenerife no solamente es el propietario del Heliodoro sino además uno de los máximos patrocinadores del Club Deportivo Tenerife y en ese orden de cosas nosotros entendemos que cuando el Tenerife nuestro equipo de referencia sale con el nombre de Tenerife tiene que ser con todas las garantías de que la imagen que se está dando no solamente del Club Deportivo Tenerife sino de la isla de Tenerife no tiene ninguna mácula, ninguna mancha y por eso el señor Garrido que es uno de los accionistas, el máximo accionista entendíamos que lo prudente teniendo esta situación era que pudiera dar un paso a un lado. Bueno, también quería hablar dentro del ámbito deportivo lo que podría ser el futuro Tenerife Arena de eso también se habló ayer en ese Consejo de Gobierno en la rueda de prensa. Eso es mirando al futuro en un presente, prácticamente presente inmediato es tener el Heliodoro bueno, con esa gran reforma que se pretende abordar en estos próximos meses para cumplir ese centenario del Heliodoro y en el futuro mirando probablemente a la zona de expansión de Santa Cruz a los terrenos que está dejando Cepsa pues pensar que podemos tener un Tenerife Arena no solamente para eventos deportivos sino también como próximamente tendremos a Ed Sheeran bueno, pues una zona de eventos unas instalaciones que estén a la altura y que puedan albergar eventos de esta magnitud tanto musicales como eventos deportivos. Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife gracias por acompañarnos como siempre aquí en Buenos Días Canarias Gracias a ustedes Buenos días Gracias a ustedes